El tema que ha creado un gran escándalo es sobre el hijo que supuestamente tiene ahora Octavio Caña ¿Pero qué sucedió para que esta relación que tenía el actor con la mamá del pequeño acabara? En una entrevista que le realizaron a Octavio, él diría que el motivo es porque tuvieron muchísimos inconvenientes Pues ya por problemas Al parecer ellos iniciarían una relación en el año 2007, todo iba tan bien hasta que las cosas dejaron de ser de color de rosas Y la relación terminaría como en enero, principios de febrero del 2021, así lo daría a conocer Octavio Estuvimos juntos y desde el 2017, exactamente enero, febrero fue que terminamos Mientras platicaba con los presentadores del programa, el actor daría a entender que quizás lo dijo en forma de juego Que esta relación terminó debido a la enfermedad mundial que hubo en ese momento Entonces Octavio dice que fue debido a esto y quizás fue por la rutina que los aburrió Por otra parte Nerea Godínez daría a conocer en un video cómo se inició su noviazgo y cómo conoció al actor al parecer Fue en noviembre del 2020, ya que tenían unos amigos en común y por eso ellos pudieron verse y comenzar una amistad Ahí lo conozco en noviembre, con unos amigos en común Ella dice que nunca tuvo una intención de buscarlo, se vieron en una reunión de unos amigos de allí Ella dice que ambos se dieron cuenta de que hubo atracción, pasó el tiempo y ella en enero lo buscó Porque se dio cuenta que él estaba subiendo unas publicaciones en su Facebook y decidió escribirle En enero yo lo busco porque veo unas cosas que sube a Facebook Luego de un tiempo ellos tenían una bonita relación de amistad y pues él quería dar un paso más Pero Nerea no quería porque no se sentía con mucha confianza de dar ese siguiente paso Porque no quería que eso fuese algo pasajero, sino poder tener algo serio Quería intentarlo conmigo y yo le decía que no Pues que tenía miedo, ¿no? De que fuera pues algo pasajero Nerea en este video sigue comentando que fue en marzo donde Octavio le pidió que por fin fuese su novia Y ella accedió y quiso intentarlo y todo iba marchando muy bien Esta historia ella no la había compartido de cómo fue que se hiciera un novio si ella dice que en su momento lo hará En marzo me pidió que fuera su novia, eso nunca lo... ya lo compartiré Por otra parte hay una persona que asegura conoce la historia verdadera entre Octavio, Georgina y Nerea Esta persona que tiene como nombre Diana ha comentado a través de las redes sociales que el bebé si es de Benito Entonces se podría decir que Octavio Caña sí dejó un niño ¿Cómo esta persona tiene conocimiento de esa historia? Pues es amiga de la ex de Octavio Caña Y Diana lo quiso comprobar a través de unas fotografías donde sale su amiga en compañía de Benito Que en realidad toda esta historia se inició cuando tan solo eran unos niños adolescentes de 13 años Y que sus planes estaban casarse Pero si tenían tanto tiempo unidos y tenían ese plan, ¿por qué se dejaron? Diana dice que ellos se separaron Fue gracias a Nerea Godínez, ella haría cosas para dejar en mal a Georgina Y no solamente frente a los ojos de Octavio sino también de su familia También Nerea había hecho todo lo posible para que Octavio creyera Que este niño que esperaba Georgina no era de él sino de otra persona Y allí fue cuando él tomó la decisión de dejarla Hasta la misma Georgina le ha pedido a la familia de Benito que se acerquen al niño Y que le hagan una prueba para que vean que el bebé sí es hijo de Octavio Caña Lo que sí es que cada día salen más y más cosas sobre Octavio Si te gustó el video del día de hoy déjanos un like Si es primera vez que pasas por aquí Suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Clouds Up Nos vemos en un próximo video